¡Ay, qué presión! ¡Poner una hojita va a comer! Sí, me parece que le ha gustado. No te toques el ojo, mi amor. No te toques el ojo. Vení, tenés que tener una colita. Ya le voy a hacer. Ya le voy a hacer. Ya le voy a hacer el ojo. ¿Qué le ha dado de comer? Dale, 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 come. Pero no come ese gusanito. Come gusanito, come. La ha levantado, sí le gusta. Mira, mira, mira que le levanta. Está comiendo, mira. Está comiendo algo. Me gustan. ¿Por qué te ha comido? Porque hay de hambre. Dale, tío. No, 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 no. ¿Por qué sí? ¡Gracias! ¡Gracias!